¿Qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Es un gusto saludarles nuevamente este sábado en una edición más del programa Las Reporteras. Soy Elizabeth Rodríguez Lezama, corresponsal en Tehuacán y les saludo con mucho gusto. Hoy voy a platicar sobre un asunto que tiene que ver justamente con el trabajo que desarrollamos los medios de información y es reportear en tiempos de COVID. Para ello agradezco que nos acompañe en esta noche Juan Ambrosio Jiménez, quien es director editorial de Diario Primera Línea con 26 años de experiencia en el trabajo de información y además pues lamentablemente ha sufrido ya el contagio de COVID. Afortunadamente es sobreviviente de esto. También estará con nosotros Mariana Castro, ella es reportera de la mejor IEXA en Tehuacán y de Radio Teatro Comunicaciones. Pues hace poco, recientemente uniéndose a esta labor de comunicación, de información, pero pues que ya se ha llevado sus grandes sustos en esto de trabajar durante la pandemia. Así que muchas gracias por acompañarnos Mariana. Buenas noches. Buenas noches Elizabeth. Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente pues ya nos hemos llevado uno que otro susto de estos. Así es. Juan Ambrosio, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás Eli? Muy buenas noches. Agradezco a todos ustedes por este espacio. Y sí, somos uno de los cuantos sobrevivientes en esta pandemia del COVID-19. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes y pues vamos entrando en este asunto de la materia. 26 años ya en esta labor informativa, Juan Ambrosio, y pues ahora viviendo una situación complicada para el trabajo periodístico, para la recabación de la información. ¿Cuál ha sido para ti o qué tan difícil ha sido para ti esto de trabajar en tiempos de COVID-19? Sí, definitivamente para mí ha sido muy complicado, difícil. Por un lado, el hecho de haberme contagiado de esta pandemia, de este virus, en el que yo no me lo esperaba definitivamente, ¿no? En el que yo tenía mi vida cotidiana de todas las maneras llegar a reportear, ir a las fuentes informativas, al palacio municipal o cualquier dependencia, entrevistar, pero sin imaginarme de que yo podría ser o fui víctima de esta pandemia o de este virus, ¿no? Sí, efectivamente ha sido complicado. Para mí me cambió completamente mi forma de vivir, mi forma de acercarme a las personas y ahora hasta de tener un miedo de, con este temor de volverme a contagiar, ¿no? De yo me estoy cubriendo, yo me protejo, yo me cuido, pero los demás no sé cómo se encuentran, ¿no? Y es complicado y es difícil. A mí sí, créeme, me ha generado cierto temor de alguna manera porque ya me da miedo acercarme o tener contacto directo con las personas porque no sabes si alguno de ellos sea portador de este virus, ¿no? Y definitivamente a mí sí me ha afectado, sí me ha cambiado la vida y evidentemente mi estilo de vida ha sido completamente diferente ahora, a partir de este momento en que sufres esta enfermedad. Mariana, ¿es realmente posible desarrollar este trabajo de reportera sin el riesgo de contagiarnos? Es muy difícil porque, como lo comentas, tú te cuidas, tú sabes cómo te estás cuidando, las medidas que estás siguiendo, pero desafortunadamente te encuentras en este, en el campo te encuentras a mucha gente que todavía no cree, a pesar de que haya tenido uno o dos familiares infectados, todavía no cree, no se sigue cuidando, no se cuidan. Muchas veces me ha tocado escuchar y decir, ay, es que exageran, por exagerar hasta se van a enfermar. Y pues sí, son comentarios que a lo mejor dices, pues prefiero exagerar antes de contagiarme porque sí conozco a personas, sí se me han, he tenido fallecidos y es como muy, a veces, como una impotencia la que te da de que exista gente que realmente no cree y que todavía piensa que esto es un invento o que están jugando o que pues simplemente no existe, ¿no? Que sí es muy difícil porque pues tú no, tú te expones, pero pues obviamente te vas cuidando, ¿no? Pero pues te expones de cierta manera porque la gente al toser se quita el cubrebocas, la gente escupe y no sabe si realmente estas personas pues son asintomáticas, si estuvieron enfermas o ya no sabes qué es lo que te puede esperar cuando sales o regresas de reportear. Aparte, lo que de pronto vemos es también que hay gente a la que vas a entrevistar y justamente cuando te empiezas a hablar se te cubrebocas, ¿verdad? Sí, mucha gente y pues bueno, en cierta parte pues no se escucha, pues sí, se entiende, pero que se lo quiten es como que también te da un miedo y sientes que estás corriendo peligro tanto a la persona como pues tú a pesar de que te estés cuidando. ¿Saben qué es lo más grave de todo esto, Eli, Mariana? Perdón que nos interrumpa. El que la gente todavía piensa que esto es un invento del gobierno. De verdad, a mí eso me indigna y me preocupa porque dices, ¿cómo es posible que la gente piense que esto es un invento del gobierno cuando tenemos familiares? Por ejemplo, yo tengo tres familiares que se contagiaron precisamente porque estaban en contacto directo a pesar de que tenían las medidas del cubrebocas, del gel, de la mascarilla, se contagiaron. ¿Cómo? No lo sabemos. Igual me pasó a mí. Yo cuando reporteaba siempre andaba yo con cubrebocas, hasta me decían que era yo muy exagerado porque en casa pues a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos les decía el saludo hay que mantenerlo a distancia con el puño cerrado en su momento, no tener el acercamiento pues de alguna u otra manera para evitar los contagios. Y curiosamente o extrañamente, no lo sé, yo fui el único contagiado en mi casa, ¿no? La gente no tiene la precaución, minimiza mucho este caso y déjenme decirles que es lamentable porque la gente, yo puedo percibir que hay personas que van en el servicio público que van sin cubrebocas. Hay personas que transitan en el Parque Juárez igual sin cubrebocas, o sea, realmente no le están tomando la debida precaución y pericia a esta pandemia, que es grave, de verdad. Es grave y no porque queramos alarmar a la sociedad, sino que simplemente hay que cuidarnos por todo lo que, las secuelas que te genera esta enfermedad. Y se los digo a título personal porque, por ejemplo, yo pasé cuatro meses en cama, cuatro meses en las que no tuve ninguna actividad laboral, en la que tuve que suspender mis, pues el hecho de tener que reportear, de mandar información, de subir a la plataforma, todo eso a mí me generó un conflicto en el que en ocasiones no podía ya ni pararme de la cama, ¿no? Es complicado y sobre todo porque los médicos que te atienden o te están suministrando los medicamentos ni siquiera tienen una cura para esta pandemia, ¿no? por esta enfermedad. Y sobre todo a mí me preocupa y a veces hasta me llega a ser indignante porque la gente sigue minimizando el caso. Es lamentable esta situación, Elizabeth, Mariana. Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Ahora, nosotros decimos, bueno, nosotros nos cuidamos, usamos cubrebocas, mantuvimos, mantenemos distancia, pero si estamos realmente o hemos sido responsables desde que esto empezó, sí hemos sido lo suficientemente responsables como reporteros, no solamente, digamos, al usar cubrebocas, la distancia, o quizás en algún momento por tener la nota, pues no nos ha importado meternos a lo mejor en medio de manifestaciones, en medio urgente. ¿Creen que hemos sido responsables todo el tiempo? Mariana. Sí, y bueno, no. O sea, sí en el caso de que te cuidas solo, pero como lo dice, la manifestación o alguna rueda de prensa que te gana la adrenalina de querer tener la nota y pues en ese momento tal vez se te olvida y ya perdiste la distancia porque también quieres estar ahí sacando la información, viendo qué pasa, checando de ambos lados. Nos ha tocado últimamente manifestaciones en donde se hacen en puntos que son de alto riesgo y pues sí, en el momento a lo mejor y se te olvida y ya perdiste ahí y es como de chin, sí es cierto. Mejor me calmo y me espero un poco. O sea, sí nos pasa que vaya, lo cierto es que este oficio pues es muy apasionante, ¿no? Y de pronto creo que eso es lo que nos pasa. Queremos tanto el trabajo, queremos tanto el oficio que sin darnos cuenta nos hemos arriesgado. Juan. Sí, definitivamente. Yo considero y sí creo, como dice Mariana, que a veces nos gana la pasión, nos gana la adrenalina porque todos los que somos periodistas sabemos perfectamente que nos encanta esto. Si estamos en esta parte de la labor periodística es porque te gusta hacerlo, porque quieres estar de primera mano teniendo la información y porque quieres estar con, pues en el lugar de los hechos presenciando el momento. Y sí, efectivamente, a veces uno utiliza el cubrebocas, la careta, el gel antibacterial, pero cuando se hacen manifestaciones donde hay aglomeraciones, a veces se nos olvida mantener la distancia entre una y otra persona. E incluso cuando estamos entrevistando a los propios compañeros reporteros, nos aglomeramos, o sea, no mantenemos la sana distancia. Yo lo he percatado, es más, hoy lo vimos, hoy lo presenciamos. Estábamos en un evento por la mañana y resulta ser que estábamos entrevistando a este personaje de noticia y ¿qué creen? Pues que todos estábamos sumamente pegados. A pesar de que estamos en esta crisis con esta pandemia, desafortunadamente nosotros mismos en ocasiones creo que no somos responsables en ese sentido de mantener la sana distancia y sobre todo de prevenir ese tipo de situaciones. Ahora, también pasa que pues es nuestro trabajo, ¿no? Claro. Al final de cuentas, pues tenemos que cumplir con nuestra información, con hacerle, llevar la nota a la noticia a nuestro auditorio, a nuestros lectores, en el caso de quienes están en medios impresos. Digo, esta, aunque pudieran decir, ay, pues es que ellos no se cuidan, o también es un acto de compromiso en materia de información, ¿no? Podría entender de esta manera. Por supuesto, porque como tú lo acabas de decir, es una obligación, es un compromiso y un compromiso con la sociedad, de llevarle la información de manera constante y sobre todo de todos los acontecimientos, hechos o sucesos que se generan día con día. Esa es una labor que no tampoco la podemos detener, no podemos detener las cosas. Desafortunadamente, esto fluye y esto sigue rodando. Entonces, nosotros tenemos que mantener o cuidarnos de alguna u otra forma ante esta situación. Sí, y es que afortunadamente y desafortunadamente, nuestro trabajo es constante. O sea, aquí te descuidaste tantito y ya pasó un suceso, ya pasó otro y tienes que estar al pendiente y van sucediendo sin que tú los pongas. O sea, te suceden de manera inmediata. Sí, claro. Sí, no podemos evitarlo, ¿no? Sí, porque tan solo ahorita, por ejemplo, estás en la oficina escribiendo tu nota y de momento ya te dieron que hay una manifestación o quizás hay un accidente vehicular y tienes que darle cobertura porque tenemos que, nuestra función es esa, ¿no? De mantener a la sociedad informada de todo lo que acontece. Entonces, no podemos estar sentados todo el día porque la situación también nos los impide, ¿no? Tenemos que llevar imágenes, tenemos que llevar audios, tenemos que llevar videos para los medios con los que trabajamos, ¿no? Entonces, tenemos que enriquecer el contenido informativo y, por lo tanto, o por ende, pues tenemos que estar en la calle, ¿no? Y ese es el riesgo que corremos a pesar de todas estas situaciones que vivimos, ¿no? Ahora, bien, dentro de esto que nosotros exponen de, pues, que no hay modo en algún momento de guardar distancia, que eso es quizás lo que más se descuida en este oficio cuando estamos buscando la nota, cuando está el entrevistado y somos muchos los que estamos ahí sacando la entrevista, esta parte de guardar distancia, que es desde nosotros, pero nuestras fuentes de información. Ustedes han visto que nuestras fuentes de información, es decir, las autoridades, autoridades, ahorita ya los aspirantes a cargos públicos, las asociaciones, ¿están siendo ellos solidarios con los reporteros? ¿Están buscando cuidarnos? ¿Han sido cuidadosos en esa materia? ¿O ellos simplemente dicen, bueno, quiero que saquen mi nota, que saquen mi foto, que saquen el video, y ahí, si se contagian, pues ya es su problema. ¿Cómo lo ves, Mariana? Pues creo que hasta el momento, solo una persona nos ha dado unas protecciones, pero pues, no las, o sea, en este sentido no voy a meter nombres, pero nos los dio así, sin importar, dijo, no, no les voy a dar nota, no les voy a dar nada, y esto se los obsequio, pero sin manejar foto ni nada. Y dices, ah, ok, entonces podría decirse que lo hicieron de corazón. Pero como estamos en tiempos, digamos que preelectorales, pues ya no sabes si realmente lo hacen por querer tu voto, por querer que más adelante te puedan decir, ah, ¿te acuerdas que yo te regalé y sácame esta información? Ya no sabes si realmente lo hacen de corazón, o lo hacen porque tienen una intención para más adelante. Pero además, te citan a una rueda de prensa, hablemos de autoridades, sea la que sea, están citándonos de manera presencial, es decir, ya hay un riesgo, ¿no? Acomodan todo para que no haya contacto, para que estén ahí garantizados los metros de distancia, ponen un audio bueno para que no al momento de que tú digas, es que no se oye, pues me acerco para que grabe, para captar el audio. O sea, si ellos se están fijando en esos detalles hacia el trabajo que es de los reporteros, de las reporteras. No, no, para nada. O sea, sí, tal vez te mantienen en tu distancia, pero el audio es que es la cuestión que nosotros necesitamos, pues no, te hacen pararte, porque a veces estar en las mismas transmisiones, la ciudadanía tal vez es ahí donde yo he tenido como un cierto conflicto, porque nos ponen, es que su audio no se oye, es pésimo, por favor, corríjanlo. Pero muchas veces creo que es la parte que no entienden, que no es culpa de quien transmite, sino de las personas que no te pusieron tal vez un audio en donde pudieran escuchar mejor, y así es como que difícil, porque tienes que buscar un ángulo, tienes que ponerte en un lugar donde puedan escuchar la información para que tú más adelante también puedas obtener esos datos para tus notas. ¿Tienes conocimiento, Juan, de cuántas de nuestras fuentes están pensando nosotros y decir mejor, en lugar de hacer una rueda de prensa para que vengan y traquen en video, para que hagan la transmisión en vivo, porque a mí me interesa más eso, mejor los convoco a través de medios virtuales? Eli, ninguna. A mí me queda claro que a ellos no les interesamos, definitivamente, y no es que lo diga yo de una manera malintencionada o dolosa. Tan solo desde que empezó esta pandemia, que fue a partir del mes de marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, yo nunca vi que tomaran ese interés en la población o en los medios de comunicación, sobre todo, en mantener las medidas restrictivas para evitar el contacto. Sí, hubo saludos de mano, hubo ruedas de prensa en donde se aglomeraban más de 30 reporteros. Y a mí me queda claro, y se los digo, porque yo en ocasiones me pongo a pensar, digo, ¿en qué momento me contagié? ¿O cómo es que yo me contagié? Porque no lo sé, yo asumo y que pudo haber sido en alguna manifestación o en alguna rueda de prensa. No le encuentro otro motivo, porque yo no acostumbro a aglomerarme con otros grupos de personas. Entonces, yo solamente era del trabajo a la oficina, de la oficina, bueno, de la calle a la oficina o a las dependencias del gobierno y luego a la casa. Yo estoy completamente seguro de que las autoridades de cualquier nivel se preocupan de los medios de comunicación. A ellos lo que les interesa es que se les difunda sus actividades, sus eventos, y más en esta época electoral. Sinceramente, digo, vamos a decir las cosas como son. Yo nunca he visto que ningún personaje aspirante a algún cargo a presidente, diputado, local o federal, diga, chicos, vamos a mantener la zona a distancia y vamos a hacer ruedas de prensa a través de estas plataformas, de mí, de Zoom. Nunca, ¿eh? Yo no las he visto. Y si hay alguna, bueno, quizás habría el beneficio de la duda. Pero hasta este momento yo nunca la he visto. Definitivamente yo creo que a ellos no les interesamos. A ellos lo que les interesa es que se difunden sus eventos, sus actividades, quieren reducir en los medios de radio, televisión, medios impresos y digitales. Estamos platicando sobre qué tan difícil ha sido, o viene siendo reportear en tiempos de COVID. Platicamos hoy con Juan Ambrosio Jiménez y con Mariana Castro, reporteros de Tehuacán, medios escritos, medios digitales. Y, pues, esta situación tan difícil que es el trabajo del reportero, del informante, qué tan complicado está siendo y cuánto, cuál es el costo que estamos pagando, que están pagando los reporteros, las reporteras, por desarrollar un trabajo de altura para informar a la ciudadanía. ¿Quiénes son tus propios jefes? Juan Ambrosio, tú tienes un medio que es propio, tienes ahí con unos compañeros, es que prácticamente es un esfuerzo de ustedes. ¿Es posible o es complicado un confinamiento en estas condiciones? Sí, es complicado, porque tú eres tu propio jefe, eres tu propio reportero también. Y no puedes dejar de reportear y no puedes dejar que tu sitio web o tu plataforma o tus redes sociales estén apagadas, que no tengas contenido informativo. Es muy difícil. Créeme que yo cuando padecí de esta enfermedad que me desconectó literal cuatro meses, más de cuatro meses, casi cinco, fue muy complicado. De hecho, yo definitivamente con mis compañeros les dije acabo de acudir al médico y me detectaron COVID. Y no me siento bien. Es más, dejé de asistir a la oficina. No contesté teléfonos, no contesté correos electrónicos, ni redes sociales. Yo definitivamente me desconecté de todo esto. Debe, por un lado, porque no tenía yo las condiciones para poder comunicarme con los compañeros por el estado en el que yo me encontraba. Por un lado. Y por otro, también, era peligroso en que yo estuviera tosiendo o que estuviera yo estornudando en frente de ellos por el riesgo, ¿no? Quizás ellos son asintomáticos, quizás no. Desafortunadamente, para mí sí fue muy complicado esta situación porque usted es tu propio jefe, eres tu propio reportero. Claro, en mi caso, tengo un equipo de trabajo y pues ellos se encargaron de administrar todo esto, ¿no? Yo definitivamente me desconecté. Si yo hubiera sido nada más un reportero que pertenece a o trabaja para una empresa en particular, yo ya hubiera quedado desempleado definitivamente porque me ausenté cuatro meses. O sea, en los que no, ni siquiera reporté, en la que ni siquiera monitoreé medios, en la que ni siquiera hice una llamada por teléfono a algún funcionario para una entrevista vía telefónica. Yo definitivamente siento que esta situación es muy complicada, es muy difícil, este confinamiento nos está afectando, no nada más a los periodistas, a todos en general. Definitivamente a todos nos está pegando desde la cuestión económica hasta la parte educativa porque ahora también la forma del aprendizaje es muy diferente. Los propios estudiantes no han manifestado, no aprendes lo mismo de manera presencial o de manera virtual. Es muy complicado esta situación en la que estamos viviendo todos porque pues nos ha cambiado el estilo de vida. Definitivamente a todos nos ha afectado, golpeado, lacerado desde el comercio, desde la industria, desde la batería de educación hasta incluso en la parte religiosa, ¿no? Las mises ahora se ofician vía Facebook, ¿no? Facebook Live. Ya no es como antes que tú puedes acudir a una iglesia y estar presenciando, ¿no? Definitivamente. Entonces, todo esto nos ha cambiado y nos ha lacerado en la forma de vivir. Yo considero que sí ha sido un golpe muy diferente, muy distinto, algo que no nos esperábamos todos. Creo que no estábamos preparados para esto, ni para cuidarnos, ni para prevenir tampoco. O sea, para prevenir el entorno social, económico, cultural y demás. O sea, esto ha sido un golpe fatal para todos. Mariana, tú te has integrado a este trabajo hace no mucho, que tienes un año más o menos, año y medio. Sí, más un año y medio. Más o menos. Año y medio. ¿Esperabas estar inmersa en una situación de esta naturaleza, en estas primeras experiencias de trabajo como reportera? No, en lo absoluto. Pero sí me tocó sentir ese cambio drástico de cómo es la reporteada anteriormente en días normales y esta situación del cambio brusco a estar en una pandemia y tener que reportear y es como de ¡ay, qué difícil! Sí fue bastante complicado al inicio, pero pues ya creo que uno se va acostumbrando y va viendo la forma de sobresacar su trabajo pues de forma independiente. ¿Para ti qué ha sido lo más impactante de este trabajo que desarrollas durante esta epidemia? Pues ha sido un poco complicado porque pues si quieras o no pues te llevas uno que otro susto que te pone como en alerta de ok, ok, sí me encanta, me gusta, pero pues también es de este lado de que también tengo familia, tengo personas vulnerables, tengo, pues también me tengo que cuidar, o sea, por mí, por mi entorno, pero es como si ha sido complicado, sin embargo, pues hasta el momento pues le hemos llevado creo que de la mejor manera tanto para en el ámbito de la salud como para poder sobrellevar este trabajo que pues creo que no ha sido o bueno, mucha gente siento que lo ve muy fácil cuando pues sí es un tanto complicado por el tema de que muchos funcionarios a veces se dan el lujo de decirte es que estoy ocupado y te cuelgan y no te quieren contestar y que no te pueden ver y que se inventan mil y un pretextos para no atenderte como también es como complicado que también no podemos como tener un evento como antes como una rueda de prensa porque pues también tenemos que seguir protocolos ¿no? Juan Ambroso ¿para ti qué ha sido más importante en este tiempo de COVID? Eli, déjame decirte que en los 26 años que tengo como reportero nunca he vivido una situación de este tipo en donde todo se detuvo literal se detuvo la industria se detuvo la educación se detuvo las actividades normales que tú hacías en casa o que todos hacíamos en casa o las actividades que realizábamos en el trabajo ¿no? A mí sí considero que esto ha sido impactante no nada más por lo que se está generando sino por las secuelas que también nos está dejando a todos por ejemplo en el caso de nosotros como reporteros que padecimos esta enfermedad a mí sí me ha dejado secuelas y hoy por hoy una de ellas es malestares todavía al respirar el cansancio la fatiga eso es por un lado pero por otro también el que ya no rindes igual en el que pues es una parte la otra en la que también tienes miedo volverte a recaer o a contagiarte nuevamente porque como decíamos al inicio la gente sigue creyendo que este es un invento de gobierno la gente sigue bajando la guardia no vamos lejos el día que abrieron el parque Juárez como estaba aglomerado de personas lo cerraron pasó que la gente alrededor del parque se estaba concentrando o sea si tú ves una cinta amarilla es porque está prohibido el acceso pero pues la gente no entiende no sé qué no todos aclaro no todos pero sí gran parte de la población ha bajado la guardia se ha confiado ante este tipo de situaciones yo siento que algo que a mí me ha marcado es esta pandemia en mis 26 años de reportero de periodista yo nunca había vivido una situación de ese tipo sí me ha tocado ver cuestiones policíacos en los que pues sí he dado coberturas pero nunca una situación de ese tipo en la que no nada más afectó a nivel local sino a nivel mundial es una situación que nos ha afectado no nada más a Tehuacán al estado de Puebla a la ciudad de México sino en todo el mundo esto es a mí lo que me ha impactado nosotros que estamos prácticamente por el trabajo por el oficio comemos COVID desayunamos COVID soñamos COVID emocionalmente Mariana ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? pues con miedo porque cualquier a veces cualquier síntoma ya estás como pensando en por favor que no sea COVID por favor que no sea COVID o tienes esta angustia de ay me toca ir al lugar y ese lugar resulta que es un lugar peligroso pero no por la situación este bueno también por la situación de seguridad que se ha vuelto un caos y es como de ay pues que no me pase ni esto ni esto pero si ya se ha vuelto como un tema difícil ya tenemos que prácticamente estar acompañados del miedo y a todos lados pues ya vamos con miedo ¿no? ¿está impactándonos emocionalmente? sí sí bastante tú ya pasaste dos momentos durante todos estos meses en los que creíste que estabas contagiada ¿cómo viviste esas experiencias? pues la primera vez resultó muy complicada porque bueno fui una de las primeras fueron los primeros meses y mucha gente y sí se siente horrible pero bueno en ese momento cuando me pasó fue a principio de abril mayo y pues sí sientes como tal el rechazo de todos o sea que hasta la llamada les daba miedo porque decían ay pues me está llamando me va a contagiar y era como muy gracioso ¿no? hasta bueno ahorita ya lo tomamos de forma graciosa porque sí fue mucho el rechazo fue como mucho el miedo la impotencia de no saber qué hacer de tener aquí a personas en casa en donde te tienes que aislar y estarte cuidando y pues afortunadamente no fue nada grave ¿no? nada más fue como algo ligerito pero pues sí da si sientes como ese rechazo ese miedo de ay y y pues tienes que aislarte tienes que dejar de trabajar bueno en este caso pues yo me tuve que venir a trabajar en casa que a pesar que pues estaba enferma no sé sientes como la necesidad de seguir cumpliendo porque cumplía y cumplía y a pesar de que mis jefes me decían no descansa tranquila era como de no porque yo tengo que seguir trabajando y sigues mandando la información aunque te digan no ya descansa pues si es como ese momento de responsabilidad que también dices no ok si se supone estoy bien entonces vamos a seguir trabajando aunque sea de lejos pero vamos a seguir trabajando y pues buscas como la forma de sobresalir porque si te gana el miedo te entra mucho pánico te frustras y al final pues terminas peor de lo que podrías estar ¿pensaste en algún momento que te pudieras morir? si más de una vez porque pues si a pesar de que fuimos de los primeros que empezamos a utilizar cubrebocas que empezamos a utilizar gel y a seguir todos los protocolos mucha gente hasta a propósito llegaba y te tosía te llegaba y hacía que estaba estornudando y estaba ahí de ay se van a contagiar ay por exagerados les va a pasar esto y es como de no ok pónganse tantito a leer noticias pónganse a ver o sea esto no es un juego y pues desde un principio si nos tocó bastante de que nos vieran hasta con el cubrebocas porque no sé si recuerdan que únicamente al principio decían que únicamente los enfermos tenían que usar cubrebocas pues nosotros pues nosotros no estábamos enfermos pero utilizábamos todo con tal de no contagiarnos y era como de ay están enfermos vete y tóceles y vete así o hasta con gritos grosellas y así como es muy difícil o bueno fue muy difícil y continúa porque pues hay mucha gente que sigue sin acatar medidas sigue renuente aquí les llaman la atención se ponen tantito el cubrebocas dos tres pasos ya se lo quitaron ya están nuevamente tosen estornudan y se quitan el cubrebocas eso es algo que me ha molestado durante todo este proceso que se quitan el cubrebocas para toser para escupir para estornudar y ya luego se lo ponen mientras aquí ya genera este bicho o no sé siempre y cuando qué tal o sea si no están contagiados pues qué bueno pero y si sí es algo muy difícil que hemos estado tratando de llevar Juan Ambrosio cuéntanos cómo fue todos estos cuatro meses de calvario para ti realmente tú sí estuviste muy grave producto de este contagio sí Eli fue un lunes a las siete de la noche y para ser específicos el seis de junio yo estaba en la oficina justamente ya concluyendo las actividades terminando ya de subir algunas notas al sitio web cuando empecé a tener síntomas de algo que mi cuerpo me decía esto no es normal yo empecé a tener temperatura y empecé a tener ciertos dolores estomacales dije no comí en la calle porque yo casi no acostumbro comer en la calle siempre en casa agarré mi carro en ese momento dije voy al doctor no avancé ni cuatro cuadras y el dolor fue más intenso y me tuve que temías que fuera ya perdón temías ya que fuera este covid si llegué a pensar en ese momento dije será covid porque todos vivíamos con ese miedo todos desde el momento en que se empezó a viralizar el tema del covid diecinueve producto de este de que fue en China y que decíamos va a tardar mucho en llegar a México que es más ni va a llegar había comentarios este cuando yo empecé a tener esos síntomas de inmediato fui al médico el doctor ni siquiera sabía que era covid me dijo es una infección me dio unos medicamentos dicen tres días regresas pasaron esos tres días y cada vez se puso más intenso el dolor empecé con fiebre la oxigenación me empezó a bajar a 70 es algo que me empezó a mí me dio pánico me dio miedo porque dije que está pasando o sea yo no sabía todavía cuáles serán las secuelas o los efectos que te da al padecer esta esta enfermedad me empieza a faltar la respiración acudo con otro médico porque el que me atendió definitivamente no le acertó el doctor me dice pues este puede que sea covid dice pero vamos a hacerte un examen de sangre salí negativo me hice el examen de sangre salí negativo y me dice no pues no tienes covid digo pero tengo problemas para respirar estoy tosiendo mucho tengo temperatura mi oxigenación bajó a 70 es algo difícil complicado porque no sabes ni qué hacer si a mí en ese momento me dijeran tómate esto me lo tomo o sea por mi desesperación y mi angustia pues yo dije lo que me den yo me lo tomo no me lo van a creer pero yo en mi casa prácticamente tengo una farmacia de puro medicamento que estuve tomando y que ahora me generó otras consecuencias por tanto medicamento que estuve ingiriendo y inyecciones que me suministraron y demás yo acudí con 5 médicos porque ninguno le acertaba me hice tomografías me hice estudios de rayos X ahí fue cuando dieron que tenía neumonía atípica eso fue lo que me detectó el tercer doctor y me dijo ¿fumas? digo pues sí fumaba pero no al grado de que mis pulmones estuvieran bildiosos sí sí no lo voy a negar llegaba yo a fumar un cigarro al día dos cigarros exageradamente pero no era yo de que todos los días estuve yo fumando demasiado que me acababa una caguetilla no, no lo hago este sin embargo a mí pues sí me generó todas estas consecuencias o secuelas lo más grave de todo esto es que no puedes hacer nada no hay cura de esto yo recurría a todo desde testes caseros desde medicamentos con neumólogos desde estudios de tomografías y ya fue como más no sé de cuál atinó a todo esto estuve cuatro meses prácticamente en Cava los dos primeros no podía yo ni pararme me cargaban en casa con el miedo de que yo los contagiera me cargaban en casa para poder caminar hacia el sanitario o para poder es más ni para comer porque pierdes el sentido del gusto el olfato ni hambre te da es una situación complicada muy difícil y se los digo porque a mí si me angustia todavía recordar eso cuando tuve que usar un bastón a mis a mis 40 años digo si estoy grande pero no es para tanto en el que no tenía yo fuerza para poder sostener un teléfono celular porque no podía mandar ni siquiera un mensaje me dolían las articulaciones me dolían los brazos los dedos es una angustia horrible definitivamente y para todo aquel que dice es que no existe esta enfermedad de verdad de verdad es cuando a mí me indigna esto porque yo si lo viví en carne propia yo pasé cuatro meses en cama y es complicado yo si llegué a pensar que iba yo a morir yo si dije creo que ya es ya terminó mi ciclo en esta tierra tengo una un familiar una tía que incluso llegó a pensar que era necesario llevarme a un sacerdote para que me dieran los santos les dije pues si me veo mal o sea yo si me veo muy mal no es por exagerar ¿os de oxígeno? no lo usé tengo un tenía y un tanque de oxígeno si de hecho estuve a punto de usarlo cuando fui a hacerme la última tomografía me dijo el doctor tú ya requieres usar tanque de oxígeno de hecho me enseñaron a cómo colocármelo cómo prenderlo cómo utilizarlo manipularlo tengo uno en mi casa porque estuve a punto de utilizarlo a Dios gracias empecé a recuperarme justo cuando me traen el tanque de oxígeno en ese mismo día pues yo si soy creyente le pedí mucho adiós dije en tus manos te dejo este mi salud ¿no? y si tú decides que ya es mi ciclo pues adelante y si me das la oportunidad de seguir pues bienvenida es tu oportunidad ¿no? para mí es una segunda es una oportunidad que Dios me está dando para vivir porque si yo llegué a pensar que iba yo a morir yo si me vi muy grave me vi muy mal todos mis familiares me lo han dicho porque me veían por la ventana porque incluso no ni siquiera me les acercaba yo dije tengo miedo en contagiarlos porque tengo familiares que son gente de la tercera edad ¿no? y dije pues imagínense lo que estoy pasando yo que tengo 40 años ahora una persona de 60 ¿no? entonces yo cuando veo a una persona que tiene COVID si me preocupa si me angustia y más porque pues las cifras van en incremento ¿no? es preocupante esta pandemia él y Mariana Mariana ¿qué crees tú que que debemos hacer todavía para que al desempeñar nuestro trabajo pues lo podemos hacer con seguridad deberíamos ser más exigentes con nuestras fuentes pedir que ya no se hagan las ruedas de prensa presenciales ¿qué es que nos falta por hacer como como gremio para que no nos expongamos creo que nos hace falta más conciencia porque bueno independientemente de que la tenemos a veces en el momento se nos olvida nosotros estamos constantemente en seguir en invitar a la población a que a que continúen con estos protocolos pero muchas veces se nos olvida a la hora de pues hacer nuestro trabajo a veces pues nos acercamos nos juntamos últimamente me ha he visto que pues sí por esta situación de que muchas dependencias han estado pues digamos que de cierta forma cerradas nos acercamos a sacar la información de una llamada y nos juntamos sin querer nos llegamos a juntar para sacar la información pero también ahí olvidamos que pues debemos cuidarnos ser más responsables de pedir o bueno de exigir nosotros como gremio que pues sí se nos cuide más porque pues independientemente de eso pues somos quienes generamos la información o pues a través de nosotros se difunde todo lo que ellos quieren dar a conocer todas estas cuestiones pues creo que también nos haría falta a nosotros como esa unión de exigir para exigir pues que sí se nos cuide más y que se nos respete un poquito más porque muchas veces estas personas se les olvida que pues también nosotros somos humanos nosotros también nos podemos enfermar pero pues a ellos lo primero que piensan es que saquen mi información y ya pero pues sí necesitan necesitamos ser más conscientes de todo lo de todo lo que conlleva nuestro trabajo que pues también es un trabajo muy importante o sea sí todos los trabajos son importantes pero pues creo que el de nosotros es más riesgoso porque tenemos que estar en campo tenemos que salir tenemos que ver la forma de llevar toda la información de subir todo a nuestros diferentes diferentes plataformas no nos han valorado lo suficiente consideras eso sí yo considero que no porque pues como lo preguntaba hace rato cuántas autoridades han volteado a vernos ninguna creo que hasta se han enterado que uno que otro estuvo enfermo y no han tenido como esa ese tacto humano de decir me enteré de esto cómo estás estás bien compañeros cómo están simplemente con eso pues creo que ninguno nada bueno Mauricio aparte de de lo impactante de lo difícil del asunto que te pega física y emocionalmente esta es una enfermedad cara definitivamente sí sí es cara yo nada te voy a poner un ejemplo yo compraba medicamentos que costaban tres mil quinientos cuatro mil pesos cinco mil pesos aproximadamente y no nada más compré uno pues compré fácil como unos sesenta setenta medicamentos de diferente tipo desde la ivervectina hasta inhaladores porque tenía yo esa crisis de tos que me duró cuatro meses de hecho me duró cinco este en medicamentos que me decían tómate esto porque esto te va a ayudar a que tus pulmones se cicatricen por decirlo de esta manera si es cara esta enfermedad afortunadamente y a dios gracias a mí me apoyó mi familia y mis compañeros de trabajo la propia empresa que nosotros fundamos y pues estoy agradecido con dios y con ellos si es cara hay personas que desafortunadamente no tienen la posibilidad y pues terminan en estragos o en situaciones muy complicadas que es la muerte definitivamente si es una situación muy difícil económicamente hablando y emocional como tú lo decías y física ¿cómo están las secuelas en tu caso? todavía tengo algunas fíjate ya han pasado varios meses la fatiga a mí no se no se me ha quitado ahora tengo dolor en las rodillas al caminar me cuesta muchísimo algo que no me pasaba yo no padecía ninguna enfermedad yo no era no tengo ninguna enfermedad crónica degenerativa no tenía yo ahora las secuelas pues son la fatiga no me lo vas a creer pero de la oficina hacia el palacio municipal que está como a cuatro o cinco cuadras me tuve que detener dos veces porque me cansaba yo o sea a mí sí de plano me dejó esas consecuencias o esas secuelas Bayana ¿qué le dirías a la a la gente de Tehuacán a los amigos que nos ven ¿cuáles serían las peticiones que tú harías así a la ciudadanía en general ante esta situación? ¿qué sugieres? ¿qué pides? pues no solo a los de Tehuacán en general en general yo diría que sí es importante que todos todos nos sigamos cuidando independientemente del labor que realicemos porque y tener claro en cuenta esto o sea que no se nos olvide que sí hay un virus que sí existe que es real y que pues como ya lo comentaban es bastante caro y no o sea tener esa conciencia de ok pensarla dos veces antes de pues de olvidarnos de esta situación que pues iba a ser una situación en la que vamos a estar viviendo un largo tiempo más porque así lo veo a cómo va la sociedad que pues ahorita pues en nuestro caso ya se abrió el Parque Juárez y a la gente pues se le olvidó que existe COVID y van y se sientan a tomarse el cafecito a platicar a llevar a los niños a jugar o sea a mucha gente se le está olvidando sin embargo no están viendo que nuestras cifras van en aumento van en aumento que ya cambiamos de estar en un color naranja en un dos por tres ya volvimos a un color rojo y preocupa porque entonces no estamos creando conciencia entonces no estamos siguiendo las medidas correspondientes y porque simplemente pensamos o no sé no sé que estén pensando en decir pues vamos a llevar a nuestros hijos al parque porque ya se va a morir lo entiendo en esa parte porque sí es muy frustrante de repente estar aislados estar en casa estar guardados pero pues también no se nos está olvidando que esta enfermedad va más allá de un un resfriado va más allá de una simple gripita que se pueda controlar muchas veces pues hemos visto que desafortunadamente si están surgiendo más este los casos de decesos y preocupa preocupa que no se esté haciendo nada y que pues a pesar de que ya llevamos más de un año con esta enfermedad no se esté creando una nueva conciencia la gente no esté pensando en tener un mejor futuro más adelante Juan Ambrosio ¿cuál sería tu el mensaje que le darías a la sociedad? Yo más bien haría un exhorto que es la palabra conciencia de verdad tenemos que ser más conscientes tenemos que cuidarnos no es posible que en municipios aledaños a Tehuacán y propios de Tehuacán se estén organizando pelias de gallo bailes bodas quince años que incluso hayan sorprendido a personas en bares clandestinos porque ya se aburrieron en casa porque ya se desesperaron de estar encerrados de verdad sean conscientes esta enfermedad no es un juego es algo grave es delicado y creo que por el hecho de ir o de estar encerrado no vas a perder más que la integridad física al exponerte con las personas externas yo creo que tenemos que ser más conscientes no bajar la guardia de seguir utilizando el cubrebocas el gel antibacterial mantener la sana distancia y evitar en lo que más se pueda el tener el contacto con las más extrañas externas yo lo que hago o lo que sugiero o lo que exhortaría es a ser más conscientes con esta situación de verdad no es un juego es algo muy muy delicado y se los digo a título personal agradezco que nos haya acompañado esta noche en las reporteras ha sido muy muy importante conocer estas experiencias que día a día le están acompañando en este trabajo de reportear y de informar gracias Mariana algo más que quisieras comentarnos no pues agradecerte la invitación y pues en serio que la gente se siga cuidando que siga cuidando pues de su entorno de las personas que más quieren gracias Juan Ambrosio algo más que quieras gracias por todo Elizabeth gracias por la invitación y finalmente por reitero el exhorto sí cuídense mantengan la sala a distancia usen cubrebocas no se expongan es importante la salud de verdad cuiden su salud gracias 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 a los dos buenas noches y gracias a usted que nos ha acompañado hoy en esta edición de las reporteras le agradezco que nos haya seguido en esta transmisión y por supuesto no olvide seguir este programa todas las noches a través de las redes sociales de la jornada de viente así como el programa Aquí Vamos de Fermín García y de Martín Hernández Alcántara gracias a Giovanni nuestro encargado de edición que tenga muy buen fin de semana y al igual que en el caso de Mariana y de Juan Ambrosio me uno a este llamado cuídese por favor cuídese que de esa manera también ayuda a cuidar a los demás buenas noches Muren y de Juan Ambrosio en el caso de Mariana me uno de las cosas que de la fe que de la fe se han